A lo largo de nuestra vida nos encontramos con distintas personas de las cuales tenemos oportunidad de aprender y también de darles la oportunidad a ellos de tomar nuevos aprendizajes y de esa manera evolucionar juntos hacia el camino de perfección por el cual transitamos para llegar nuevamente a la fuente divina que es todo perfección, todo amor, que es todo lo supremo, eterno y perfecto. Somos alumnos y maestros a la vez. Dios nos ha dado libre albedrío para tomar, asimilar los aprendizajes o dejarlos pasar. ¿Qué hay de aquellas personas que comparten muy pocas cosas con nosotros y cuya vibración es distinta? Estamos todos en esta escuela de aprendizaje, aún teniendo distintas vibraciones. El tener una vibración distinta a la del hermano significa simplemente que tenemos otras materias pendientes, otros aprendizajes por asimilar y trascender. Es probable que en muchas oportunidades le brindemos todo nuestro amor en un intento de ayudar a aquel hermano que está perdido, aquel hermano que está en problemas o aquel que está sufriendo. Es probable que nos acerquemos a esas personas con humildad, con devoción, pero no debemos jamás forzar ni una relación ni una situación. Ante todo, debemos permitirle a la otra persona tener sus propias experiencias, sus propios aprendizajes. Debemos, por nuestra parte, discernir claramente con quién compartimos nuestro tiempo. Reflexionar acerca de lo que hacemos por los demás y que siempre nuestro accionar sea armonioso con la voluntad del Padre que se expresa a través nuestro. Dios está en todos los corazones humanos, en el corazón de todo lo creado, en la esencia de todo lo creado. Nadie puede imponerle nada a nadie. Cada uno es maestro y alumno en su propia vida. Dios ha dotado con la chispa divina a cada uno de sus hijos para que éstos puedan armonizar y evolucionar en él y hacia él, sin intermediarios. La vida fluye de la misma manera para un maestro o para un alumno. La vida fluye en todos y en todo para aprender a través de nuestra experiencia propia. Cuando nos encontremos con otro ser que no vibra exactamente en la misma sintonía que la nuestra, recordemos que está aprendiendo igual que nosotros y que él puede equivocarse igual que nosotros. Que se merece toda nuestra paciencia, tolerancia, igual que nosotros merecemos la paciencia y la tolerancia de los demás cuando nos equivocamos. Cada uno en su vida tiene lo necesario para evolucionar hacia un estado de conciencia superior. Cada uno posee conforme a su estado evolutivo, conforme a la responsabilidad que le ha sido asignada en este tiempo, en esta encarnación. Todo viene del Padre, aun cuando poseemos la posibilidad o la autoridad para realizar una acción sobre esta tierra. Es muy importante estar alineados con nuestra esencia de amor, que es la voz del Padre que nos guía a cada instante, siempre y cuando nuestra mente se encuentre serena y no la pongamos por delante de nuestra esencia y de nuestros anhelos más puros. Estar conectado con el otro significa estar compartiendo una energía a través del pensamiento, a través del sentimiento, a través de acciones conjuntas. Podemos compartir con el otro siempre que el universo así lo disponga conforme a la ley. Por eso la casualidad no existe y aquellas personas que llegan a nuestras vidas es para enseñarnos algo y para que nosotros, a través de nuestro accionar y de todo lo que somos, le brindemos una oportunidad para evolucionar. El estado de conciencia que uno alcanza en el camino depende del trabajo que realiza sobre sí mismo. Todos debemos erradicar la superficialidad y todo aquello mundano que ha sido implantado en nosotros durante el transcurso de nuestra encarnación. incluso aún en otras encarnaciones. ¿Qué queremos decir con esto? Venimos arrastrando y acumulando muchas energías, muchas experiencias y situaciones las cuales muchas fueron trascendidas, resueltas y otras aún permanecen con nosotros para que durante esta existencia, en este plano y en este tiempo, podamos trascender, elevar, armonizar, transmutar todo aquello que ha quedado pendiente desde otros momentos o desde otras situaciones. La casualidad no existe. Es por eso que tampoco es casual aquellas personas que aparecen en nuestras vidas en el diario vivir o que comparten con nosotros una encarnación, ya sean familiares, amigos. Todo aquel que llega a nuestra vida tiene un propósito que nos ayuda a elevarnos en conciencia y a manifestar cada día más y mejor la esencia de amor divino y perfecto que existe en nosotros. Cuando varios seres comparten un mismo espacio-tiempo, están también compartiendo energía, compartiendo sus auras, compartiendo información. La energía que está en todo y en todos interactúa cuando existen seres compartiendo un espacio-tiempo. el buen uso del verbo, el pronunciamiento correcto de la palabra, el cumplimiento de la palabra, no sólo mejora y colabora a despejar y a purificar cada uno de los chakras, sino que también ayuda a limpiar y a purificar el chakra o los chakras o centros energéticos de aquellas personas que comparten con nosotros un determinado espacio-tiempo. Es importante utilizar correctamente el verbo, utilizar correctamente la mente, utilizar correctamente los sentimientos más elevados. ¿Qué significa esto? donde está nuestra mente estamos nosotros. Debemos trabajar con la intención, es decir, donde elegimos y cómo elegimos pensar, sentir, hablar y actuar. Para elevarnos en conciencia es fundamental trabajar la coherencia entre lo que decimos pensamos sentimos y hacemos para que las manifestaciones diferentes de la energía esté focalizado en una misma dirección es decir en la construcción del bien en el atender la necesidad del que sufre focalizar la mente en construir en conciliar en armonizar ser nosotros los instrumentos o medios para que la paz la verdad la armonía el perdón la sanación y la transmutación de todo lo erróneo se materialice en un tiempo o en un lugar todo está en manos del creador pues de él todo y todos dependemos estamos aquí para cumplir su propósito que es perfecto sublime pero también debemos ser nosotros los que trabajemos ayudarnos a nosotros mismos para que el padre nos guíe y nos ayude complementando nuestro aprendizaje todo se nos dará por añadidura somos nosotros los que tenemos que trabajar y construir nuestro interno nuestro interior nuestro templo muchos llegarán a tu lado y te acompañarán un tiempo en tu camino algunos compartirán tu camino hasta el final y otros se abrirán de ti para transitar otros mundos otros caminos otros destinos por eso es necesario tomar el control de nuestra mente serenarla ante las desarmonías cotidianas que aparecen en nosotros o ante nosotros tomar el control de nuestra mente no de la ajena trabajar el autocontrol el dominio sobre uno mismo mantener la calma la paz y la armonía en todas las situaciones viendo siempre el aprendizaje en todo viendo lo bueno en todo y en todos poniendo el foco de nuestra atención en los aprendizajes en el medio vaso lleno y no en el medio vaso vacío decretar pensar sentir armonía alegría aún cuando ante nuestros ojos ante nuestros oídos ante nuestra presencia se manifieste lo contrario nosotros tenemos en cada suceso de nuestras vidas la oportunidad de revertir todo lo erróneo todo lo imperfecto todo lo desarmonioso todo aquello que nos daña todo aquello que produce sufrimiento o separación duda o incomprensión pues la verdad se manifiesta a través nuestro con los sentimientos más puros de humildad mansedumbre de corazón amor devoto hacia el Padre por sobre todas las cosas amar a Dios por sobre todas las cosas entregando todo lo que Él nos ha dado nuestro tiempo nuestra energía todo nuestro amor toda nuestra atención para atender a aquel que sufre a aquel que necesita existen a diario miles de oportunidades de servir de ayudar de pensar el bien de sentir lo bueno de manifestar la verdad de manifestar lo puro lo bello pues todo existe dentro nuestro y también existe en todos aquellos que nos rodean aún cuando hayan elegido erróneamente manifestar alguna desarmonía la manifestación del error es producto de una falta de aprendizaje todos estamos aprendiendo y todos aprenderemos algunos más tarde otros más temprano pero todos volveremos a la fuente perfecta de amor que es Dios Padre Todopoderoso recuerda que permanezca en ti y en todo tu entorno el amor fraternal que la hospitalidad la devoción y el servicio al que sufre y necesita sea el estandarte de cada una de tus acciones que el amor la paz y la alegría se manifiesten en todo momento en todo lo que haces en todo lo que pienses en todo lo que hables tanto hacia ti como hacia todo tu entorno para que el bien del Supremo se manifieste en todo momento y en todos los rincones de este bendito planeta y de toda la creación la luz la luz de Dios es siempre victoriosa y yo soy esa luz la luz de Dios es siempre victoriosa y yo soy esa luz la luz de Dios es siempre victoriosa y yo soy esa luz manifestada en todo lo que soy esto que decreto para mí lo decreto para todos mis hermanos en la tierra para todos los seres que evolucionan bajo la ley divina cumpliendo la voluntad del Creador Om Mani Padme Hum Amén Om Mani Padme Hum